Si yo ya no te intereso, suena lo trigo verde Si yo ya no te intereso, me aparto de tu cariño Pero no me sigas ando linda, ese cariño fingido Si yo ya no te intereso, y poca cosa en ti soy Te dejemos así las cosas cariño, te concedo la razón Si yo ya no te intereso, no crees que por eso yo voy a llorar Después no sabes lo a tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso, no crees que por eso yo voy a llorar Después no sabes lo a tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso, ya no existo para eso Si yo ya no me intereso, yo no quiero ser un beso Un cariño verdadero es solamente lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero es solamente lo que quiero sin ninguna condición Si yo ya no me intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Es bueno saberlo a tiempo que voy tarde a comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no me intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Es bueno saberlo a tiempo que voy tarde a comprenderlo sin poderlo remediar Un cariño verdadero, solamente lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero, solamente lo que quiero sin ninguna condición Si yo ya no te interesa, no creas que por eso yo voy a llorar Es bueno saber el tiempo que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te interesa, no creas que por eso yo voy a llorar Es bueno saber el tiempo que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Y se acabó y ahí seguimos, 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 seguimos